Segundo bloque de basquetenea, los invitamos a compartir como les habíamos prometido en el bloque anterior el segundo tiempo entre San Martín de Corrientes y ciclistas de Junín I'm shuffling through the Texas sand, but my head's in Mississippi I'm shuffling through the Texas sand, but my head's in Mississippi I'm shuffling through the Texas sand, but my head's in Mississippi Ciclista salía a jugarse todo o nada para ponerse en partido y lograba con mucho esfuerzo acordar algo de diferencia a los 5 minutos del inicio del tercer cuarto, 47.30 pero San Martín estaba firme en todos sus frentes el perímetro no perdonaba y los internos, Rodrigo Álvarez, Diego Breso y Wilfred Benjamin hacían diferencia en la pintura el local estiraba diferencias a 21 al finalizar el tercer cuarto, 57.36 guitar solo ¡Gracias! Ciclista debería trabajar arduamente desde el primer segundo del último cuarto para poder rescatar un partido que definitivamente se le escapaba de las manos. Arce y su gran temperamento eran el abanderado de la reacción juninense, pero tres triples, Bernal, Bruno y Ortega, hacían dificultosa semejante tarea. Asimismo, jugándosela desde los 6.25, ciclista lograba ponerse 8 puntos a falta de 1 minuto 38 para el final. La reacción de ciclista fue importante, pero no alcanzó. San Martín repartió juegos, puntos y protagonismo. Los dirigidos por Mirabed, aún con la ausencia de Mariano García, hicieron un gran partido y mantuvieron en esta quinta fecha la punta del torneo. La síntesis del juego fue la siguiente. San Martín, Álvarez, 10, Bernal, 3, Bruna, 9, Luchino, 12, Barlazina, 5, Ortega, 10, Benjamín, 12 y Breso, 10 puntos. Técnico, Gustavo Mirabed. Ciclista, Pineda, 5, Konstat, 12, Ederra, 2, Oprandi, 4, Her, 3, Avali, 2, Elias, Sat, 9, Arce, 16, Gutmann, 8. Director técnico, Leandro Chemile. Los árbitros fueron Ariel Rosas y Javier Sánchez. Comisionado técnico, José Enrique Albert. En la próxima fecha, número 6, San Martín quedará libre. El conjunto de Mirabed volverá a jugar el próximo 17 de febrero en Montehermoso frente al Nacional en el cierre de la primera ronda del TNA1. Victoria del conjunto de Mirabed la segunda en este TNA1 como local después de haber sufrido una derrota ante el 9 de julio de Río Tercero en calidad de visitante en el partido que fue televisado por TIC Max. El equipo de Mirabed, insisto, consigue su segunda victoria en este TNA1, lo que lo posiciona como líder de la tabla de posiciones. Después de la pausa, las notas y toda la estadística del torneo nacional de ascenso.